Yo digo siempre que vivir en una ciudad donde hay faros culturales que se repiten a lo largo de los años, es para agradecer y para apoyar. Y si de faros culturales hablamos, me parece que el ciclo de domingos de folclore que ya lleva 17 años en escena, se define por sí solo. No sé cuántos lugares del país podrán tener un ciclo cultural gratuito, de entrada libre y gratuita, abierto a toda la comunidad, durante tantos años seguidos. No, no, creo que no deben ser muchos. Así que qué mejor que celebrarlo, agradecerlo y seguir apoyando siempre con nuestra presencia. No voy a decir nada más, simplemente agradecerle a Susana este trabajo que viene haciendo durante tanto tiempo, a la Secretaría correspondiente de la Universidad, la Secretaría de Comunicación y Cultura, que apoya este emprendimiento. Y bueno, hoy por ser el último día, el último recital del ciclo 2014, hay una sorpresa, quien va a hacer la presentación es el profesor Roberto Oña, de quien mucho más para decir no hay. Así que los dejo en su presencia y muchas gracias por haber venido. Buenas tardes. Está bueno, está bueno como para empezar así, con ritmo, con una chacarera de aquellas de los sábalos que tan bien entraron una vez en Mar del Plata para decir nosotros en un bar que hay acá en Mar del Plata vamos a crear una chacarera, es decir, un ritmo ágil y lo hicieron para siempre, para toda la vida, a jugar por el pianista de los hermanos Ábalos. Esta noche ese ritmo acompaña esta pequeña apertura con la señora Susana Persia. Susana Persia que yo no me voy a poner ahora al tema de presentación porque es una cosa absolutamente innecesaria, solamente compartir con ustedes ese criterio de que ella, con 17 años en la institución que en este momento estamos recordando, con esa idea que tuvo tan brillante de decir vamos a participar y a hacer participar a chicos, a jóvenes de aquí, de la zona, de la ciudad, para que tengamos una especie de obligación, entre comillas, los domingos para hacer domingos de folclore. Empezamos con ese ritmo, pero varios ritmos, algunos lentos, algunos hermosos, quedaron grabados en nosotros para escuchar melodías como esta. Samba es como esta que realmente nos lleva a nosotros a un perfil de recopilación. ¿Qué es perfil de recopilación? Simplemente llegar a ella, que ella llegue a nosotros como ese ensamble bendito que se estableció desde la universidad hasta aquí, la universidad me refiero al otro edificio, hasta aquí y permitirnos vivir en muchas noches, en muchas tardes como lo estamos haciendo hoy, con una samba melodiosa, con una samba de las que por fortuna y gracias a Dios abundan y que nosotros, en ese caso, nos permite escuchar otra melodía de ese tipo. ¡Gracias! Susana Eterna Susana Eterna Yo me jacto de encontrar algún título que me permita ubicar la dimensión de esta mujer desde el enfoque absolutamente artístico y creo que lo conseguimos o que todos tenemos esa pretensión. Creo que es así. Pues bien, tenemos también algo que un ocurrente por ahí me dijo para hacerme sonreír y me dijo, ¿va a estar Yupanqui? Y le digo, si no está Yupanqui donde está Susana, es como si comieras un guiso de arroz sin arroz. Una cosa, ¿verdad? Es así porque tiene esa perspectiva y porque ha sido junto a Suma Paz las dos damas, las dos mujeres que se han constituido en alumnas preferenciales del recordado Yupanqui en nuestro folclore. La Zamba del Grillo hermoso tema de Yupanqui que nosotros esta noche tenemos oportunidad de reflotar aquí junto a los demás momentos que ha programado la gente que ya van a ustedes a aplaudir aquí y que nos hace decir, estamos juntos, estamos como hace 17 años, estamos con Susana, estamos con la gente de la universidad, estamos para hablar, estamos para discutir o no, pero en todo caso estamos para hablar sobre ese folclore bendito. Y si estamos así, le damos gracias a Dios. Porque, como dijo Yupanqui, como sabía repetir, vamos a hablar con Dios. Si hablamos con Dios, permítanos hacerlo en forma lenta, en forma pausada, sin gritos, para nada gritar. Hable despacio, como se habla un hermano. Hable lento, como se habla un amigo. Vamos a hacer de cuenta que tenemos aquí al duende de Yupanqui que está cerca y se sonríe porque me dice, deje de hablar paisano que quiero escuchar a Susana. Pues ven, lo vamos a hacer, pero permítame, Donata, que le pida permiso a Dios para decir, voy a elevar un poquito, no tan chiquito el tema, la voz, para que Yupanqui y los demás nos escuchen diciéndole, gracias por todo. Susana Persia, música, por favor. Adelante, gracias. 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 Bueno, y ahora sí, ya empezó, supongo que habrán disfrutado de la presentación del profesor Oña y del piano de Susana, así que ahora empieza el asunto. Ahora vamos a empezar a disfrutar más. El Grupo Retorno para ustedes. Gracias. Primero. Primero. Comperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer, Fui quedándome solo al final, suerto de ser, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Música. Música. Al quemarse en el cielo, la luz del día, me voy. Hoy con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, bueno, 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 repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir, no me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará, vivo. ¡Vuelta! Al quemarse en el cielo, la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, bueno, bueno, repartido en el aire a cantar siempre. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí realmente. Nosotros acabamos de venir de Nicaragua, Nicaragua al 1300, que es donde vive uno de los muchachos. Y queremos ofrecerles este mini recital porque el tiempo nos apura porque hay muchos grupos. Y bueno, comenzamos con una samba de Hamlet, Lima, Quintana, samba para no morir. Y a continuación vamos a hacer un rasguido doble de don Osvaldo Sosa Cordero que tituló Juan Pallé. Y aquí le dejamos nuestra versión. Me dicen Juan Pallé y también Caureí, yo soy de Taragüí para servir a usted. Tigrero y domador, soy gaucho del batel, tengo una guayna fiel que me brinda su amor. De madrugada mi churrasco y mis amargos, y enseguidito me voy en los huevos a mal. Donde nos faltan casi nunca los encargos, y a sosegarle los corpos como su espaguar. Durante el día en la sollerra lo que venga, de nochecita soy de nuevo Juan Pallé. Me he visto lindo y en mis años con mi guayna, nos vamos juntos a bailar el chamamé. ¡Gracias! De madrugada mi churrasco y mis amargos, y enseguidita me voy en los huevos a mal. Donde nos faltan casi nunca los encargos, y a sosegarle los corpos como su espaguar. Durante el día en la sollerra lo que venga, de nochecita soy de nuevo Juan Pallé. Me he visto lindo y en mis años con mi guayna, nos vamos juntos a bailar el chamamé. ¡Gracias! 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 Gracias, muy amables, gracias muy amables. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir, porque así lo rige la organización de este evento. Para hacerlo hemos elegido un balsacito peruano que compuso Margarita Duran junto con... ¿Cómo se llamó el nieto este? Pérez, uno de los tantos Pérez, el de la guía. Pedro Belisario Pérez, junto con Margarita Duran compusieron este bals, muy lindo por supuesto, que se titula... ¿Cómo se titula? Vamos a... Amarraditos. No tomo la pastilla. Vamos a... Amarraditos los dos, escumas y tercio pelo, tú con un recrujido al vidrio y yo serio y alcanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se titula llamar, ni tu peinetón, ni mi pasado. Dicen que no se titula llamar, ni tu medallón, ni mi cinturón. Yo sé que se titulan tuyos casos y mi orgullo, cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero, frente a la iglesia mayor, y a trotecito lento recorremos el paseo. Nos salvo tocando el ala de mi sombrero mejor, y tu ajita con tonal y tu pañuelo. No se titula, yo sé que no se titula, que me pongan para celar, las minas y en el hoja, desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron villabuelos. No se titula, yo sé que no se titula, No se titula, yo sé que no se titula, que me pongan para cenar, las minas y en el hoja, desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. las minas y en el hoja. Bueno, muy amables Muy amables por los aplausos Y el silencio respetuoso Y ahora sí Una más les hacemos y nos vamos Para que se presenten los otros grupos Y nos vamos a despedir con algo bien Polenta, bien arriba Una chacarera La compuso Alfredo Rojas Hermano de Jorge Rojas Y hay chacareras Chacareras dobles Chacareras truncas Esta es una chacarera que él tituló De esas que te hacen llorar Yo no sé si lo habrá dicho porque nosotros la cantamos Pero bueno, así se llama De esas que te hacen llorar ¡Gracias! 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 A ver Historia de amor y ausencia, lastimaduras de sal No duelen como las otras, parece que duelen más Canta una chacarena, piensa que te hacen llorar Algunas de las heridas, no van a cerrar jamás Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar Cántame una chacarena, piensa que te hacen llorar Hermano canto te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal Canta una chacarena, piensa que te hacen llorar Arriba, 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 arriba Me tocan las melodías, no están que se hacen llorar Dolor por haber perdido, lo que no se sabe amar Cántame una chacarena, piensa que te hacen llorar Amores que se marchan, recuerdos que no se van A veces me ponen triste, los besos que ya no están Canta una chacarena, piensa que te hacen llorar Qué mal me pago el olvido, difícil será olvidar Hay cosas que en esta vida, se llevan hasta el final Cántame una chacarena, piensa que te hacen llorar Hermano canto te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal Cántame una chacarena, piensa que te hacen llorar Un abrazo a mi pariente que me está saludando ahí Es el que más aplaudía Buenas tardes Les dije buenas tardes con el piano, pero ahora les digo Buenas tardes en directo Gracias, gracias Él me presentó a mí, yo ahora lo presento a él Quique Lorenzi Lo que pasa es que Quique hoy iba a actuar con Paola Sanzolini Pero Paola tuvo un inconveniente de salud Por el cual no pudo venir Así que con ustedes Quique, que yo creo que en este momento Está en el mejor momento de su guitarra Yo creo que ha logrado una técnica Una digitación realmente espectacular Así que Quique Lorenzi con ustedes Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, después de larga ausencia Yo, como dijo Susana Como siempre me iba a dar el gusto de acompañar a Paola Sanzolini hoy Pero, bueno, no pudo venir por una indisposición Anda con algún problemita de salud que le impide acercarse hoy Y estar con ustedes aquí Y cuando estaba armando las cosas para venir a tocar Susana vio que tenía ahí un relato de Wimpy Y me dijo, tenés que hacer eso, hace eso, hace eso Así que ahora no voy a tocar la guitarra Lo que voy a hacer es compartir con ustedes Este relato de Wimpy Que, bueno, nuestra cultura popular Además de la música También tiene que ver con los Con los relatos Y la alegría y la picaresca Y por ahí viene esto que se llama El curandero Y que dice así Voy a darles unos consejos Y que me atiendan, les pido Porque saben que soy conocido como curandero viejo Y me da rabia, Canejo Ver que a través de los años Todavía creen en los engaños que tiene la medicina Si ahí afuera cualquier china Sabe curar hasta daños Hay que dejarse bobear pa' caer en la realidad Si nadie desde la ciudad puede aprender pa' enseñar Si la ciencia de curar no se aprende a dos tirones Y aunque nieguen las naciones esta machaza verdad Pa' cualquier enfermedad Bastan yuyos Y oraciones Pa' que vean que soy macho Sin mañas ni malas tretas Voy a darles una receta Y abran el ojo, caracho Para curar un empacho Un doctor no sabe nada Yo, con pezuña quemada Yerba al pollo y santiguau Dejo el empacho curado Sin tener una fallada No hay nada más apropiado Pa' curar el padrejón Que el hinojo y el cedrón Con algún manipuliao El sauco Pa'l refriado Pa' sabañones La ortiga Marcela pa' la barriga Y mejor remedio no hayo Que arasá y cola de caballo Pa' riñones y vejiga Al pasmo real Don Garrido Lo cura presto y sin hierro Con bosta blanca de perro Y abrojo grande Cocido Pa' la estericia He sabido un remedio Muy inventado Pues yo siempre la he curado Por más bellaca que sea Colgando en la chimenea Un trapo de lana Mojado Si el asma da un sofocón Se pita un cigarro chico Hecho con flor de chamico O con lo del floripón Pa' curar un sabañón Se deja en el fuego un rato Un poco de tuna En un plato Después lo refriega fuerte Y pa' los suelos En la muerte La cruz con la cola del gato Pa' partos Vaos de artemisa Pa' la fiebre Su sualla Y raíz de emburucuyá A la vejiga suaviza Al intestino Lo aliza De adentro La oreja de tigre Empumada Pa' coyontura sacada La leche de liguerón Y el buen apio cimarrón Pa' tuita herida infestada Pa' la mala enfermedad Ya sea de vieja O de nueva El kelpe Yerba de la oveja La meona O el sucará Un remedio de verdad Pa' curar la discipela De frillendo con canela Seis hojas de moralito Otras tantas de un calito Y un poco de cebo ebela Bueno Con Dios mis paisanos Yo con la Virgen me quedo Por hoy salgo de este enriedo Y doy descanso a mis manos Deseando que estén hermanos Contentos de haber nacido Reciban como despido Con toda sinceridad Un guascazo de amistad Del viejo Santos Garrido Atiendo por el PAMI también ¿Venén? ¿Venén? Yo soy segundo peralta Alias el mate cocido El bandido de los pobres De corazones sufridos Desplumó a los sanguijueles Explotan suelo argentino Y el llanto Y el llanto de un mocosito Encendió mi profesión Le achacó a los poderosos Pa' calmar el hambre ajeno Nunca disparé un balazo Pa' no reñir con la ayuda Mis enemigos del ruedo Pero un día traicioné Una paica malparida Dejó en mi alma una herida Que hizo trizas mi dolor Forme un grupo de bandidos Con Eusebio y Cardocito Bayro le toma la testa Y Antonio Rossi el tanito Y en una emboscada guacha Delatado por un compinche Me chusearon de un balazo Y me fui pa' no volver Hoy estoy viejo y enfermo La suerte me ha desterrado Ando en paz con mi conciencia Tomándome una ginebra Recordando mi pasado Con los bolsillos vacíos Me he quedado sin un cobre La repartí con los pobres Fuente de mi inspiración Yo soy segundo peralta El mate cogido Ladrón del dolor Bueno, eso es un tango De Guillermo Fernández Que lo incluyó En su último trabajo discográfico Que se llama De criollos y tangueros Y hace referencia Al bandido rural De mediados del siglo XX El mate cocido Que se llamaba segundo peralta Voy a cantar una zamba Que se llama Mientras bailas Y es un tema recurrente Sobre todo en la temática De las zambas Por ahí que un músico Que esté en una peña Tenga alguna historia Con alguna de las bailarinas Jorge Van der Moelle Compuso La mirada Por ejemplo Y Roberto Cantos Un integrante del dúo Coplanacu Compuso esta que se llama Mientras bailas Sería capaz de bailar Todita la noche Pa' verte bailar Mientras bailas Voy bebiendo El aire que dejas al pasar Mientras bailas Voy bebiendo El aire que dejas al pasar Aroma de tu pollera Guardo en mi guitarra Para alcanzarte Yo te abrazo Y la zamba Me roba los ojos Para mirarte Yo te abrazo Y la zamba Me roba los ojos Para mirarte Sería capaz De pedirle a la luna Que baile a tu alrededor Pero le quitarías la luz Sin luna Sin luna no hay zamba Y mi corazón Sin zambas Ya no podría Decirte vidita Lo que siento Sería capaz De volar Todita la noche Todita la noche Con tu pañuelo Palomita de tu mano Que se escapa Y viene a mi pecho Palomita de tu mano Que se escapa Y viene a mi pecho Milagro Milagro De todas Las ambas No hay nada Que brille Como tu cuerpo Mientras bailas Tu mirada Alumbra la copla De mi deseo Mientras bailas Tu mirada Alumbra Alumbra la copla De mi deseo Sería capaz De pedirle a la luna Que baile a tu alrededor Pero le quitarías la luz Sin luna no hay zamba Y mi corazón Sin zambas Ya no podría Decirte vidita Lo que siento Bueno Y voy a hacer una canción Que no necesita presentación Una chacarera Con eso me voy a despedir Les agradezco mucho el silencio Y la paciencia Así que si quieren cantar Pueden bailar Pueden hacer lo que quieran Con esta chacarera Porque seguro la conocen Chacarera de la piel No, perdón Disculpenme Aquí canta un caminante Que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo En el cerro colorado Largo mis coplas Largo mis coplas al viento Por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos Como plantita en mis dos Cuando agarro mi guitarra Me largo por las arenas Y en la mitad del camino Ya me he olvidado de las penas Caminan a San Pelé Con mi rayo cortado No hay pago como mi pago Vivo el cerro colorado A la sombra de unos talas He sentido de un repente A una moza que decía Y así sigue que viene gente Te voy a dar un remedio Que es muy bueno pa' las penas Cracita de iguana macho Mezclaita con yerba buena Chacarera de las piedras Criollita como ninguna No te metas en el monte Si no ha salido la luna Cabin y acá a San Pelé Y un rayo cortado No hay pago como mi pago Vivo el cerro colorado Muchas gracias Buenas tardes Terminando hoy De cumplir nuestros 17 años Completitos De domingos de folclore Vamos a invitar A las más pequeñas Que tenemos Porque la verdad Que son las únicas Pequeñas que tenemos Y son las charabonas Un dúo excepcional Las recibimos Con un gran aplauso Gracias Gracias Hola, hola Ahí estamos Bueno, ¿cómo están? Uy, no se ve nada Buenas noches Se hizo la luz Ahora sí Bueno, hacemos una Así Pruebita Un la menor, tirá Arriba se escucha Está perfecto ¿Vos, Marce? ¿Cómo estás? Allá también Bueno, así Un mínimo Bueno Una vez más Susana nos Convoca para El cierre Del año De este ciclo Que hace ya 15 años Susana, ¿te fuiste? ¿17? Justo la edad que tenemos nosotros Capaz Justo nuestra edad Bueno Vamos a hacer En primer lugar No se ve Absolutamente nada Ahí Vamos a hacer En primer lugar Una zamba Que es Volveré siempre a San Juan De Ariel Ramírez Las letras de Tejada Gómez Por las tardes de sol y a la mera San Juan se me vuelve tonada en la voz Y las diurnas acequias Reparten el grillo de mi corazón Y las diurnas acequias Reparten el grillo de mi corazón Yo que vuelvo de tantas ausencias Y en cada distancia Me espera un adiós Soy guitarra que sueña La luna, la briega De Uyuni al Bardón Soy guitarra que sueña La luna, la briega De Uyuni al Bardón Volveré 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 A tus tardes San Juan Cuando junte el otoño Me les castes soles allá en el parral Volveré siempre a San Juan A cantar A cantar Un poniente de largos ausales Un poniente de largos ausales Para recordar Para recordar Esas viejas leyendas De piedra y silencio Que guarda el tontal Altas sombras Altas sombras de polvo y camino Madura en el vino Madura en el vino de mi soledad Volveré Cuando el sol San Juanino Como un viejo amigo Me sale a encontrar Cuando el sol San Juanino Como un viejo amigo Amigo me sale a encontrar Volveré 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 A tus tardes San Juan A cantar A cantar Volveré 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 A cantar Muchísimas gracias Muchas gracias Marcelo Salvo En guitarra El monstruo de Marcelo Bueno De Dardo Félix Palorma Vamos a hacer una cuequita Y nos pueden acompañar Con las palmas Cueca de la viña nueva Mugrón de la tierra al pecho Cueca de la viña nueva Mugrón de la tierra al pecho Dulce, dulcecita Como cuelgan de esas Que se cuelgan en los techos Dulce, dulcecita Como cuelgan de esas Que se cuelgan en los techos Es la esperanza Una cosa que baila En el surco abierto Usa, usa la cepa Por botas Y se ata con los sarmientos Sacale, piche a la bordaleza Que la jarada recién empieza Lo poco es mucho Lo mucho es nada Todo depende de las heladas Sacale, piche a la bordaleza Que la jarada recién empieza Para el vino de la casa Cinco hileras dejaremos Para el vino de la casa Cinco hileras dejaremos Y según la vieja usanza Pisa o pisa Aguapata lo haremos Ya se me hace que vendía Pensando en mi vida nueva Ale, alegre como una niña Cuando, cuando una fiesta la llevan Ale, alegre como una niña Cuando, cuando una fiesta la llevan Sacale, piche a la bordaleza Que la jarada recién empieza Lo poco es mucho Lo mucho es nada Todo depende de las heladas Sacale, piche a la bordaleza Que la jarada recién empieza Muchísimas gracias Está solo ahí el muchacho Solo, solo Bien atrás lo pusimos Se vino de camisa Sin boina Y se bañó Bueno, Araceli Fernández Maite Valiente Vamos a hacer otra samba Estas de esta gigantesca dupla De Cuchile y Zamón Y de Manuel Castilla Ante último tema y nos vamos Eulogia tapia en la poma Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan El saucer de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando La cara se le narina La cara se le narina La cara se le narina Cantando y desencantando Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene en un caballo blanco La cara en sus manos tiembla Cantando y desencantando Y cuando se hunde en la noche Cuando se hunde en la noche Cuando se hunde en la noche Es una Dalia morena Y cuando se hunde en la noche Es una Dalia morena El sauce de tu casa, te está llorando, porque te roban eulogia, carnavaleando. Porque te roban eulogia, carnavaleando. Estamos ensayando estos temas para empezar a grabarlos, tal vez, este lunes, no, el otro. Nos vamos, último tema. Ojalá podemos armar el disco de una vez por todas, para tener el primer disco el año que viene. Huella, de ida y vuelta, Roberto Giacomuzzi, José Gerardo Molina. Muchísimas gracias, Susana, por invitarnos. No sé dónde estás, por ahí atrás. Por ahí. Y nos vamos. Por andar esta huella No hay pecho oscuro Deje tanto a mi espalda Que ni me apuro Ya de ser voy dejando Me vuelvo arena Como aquel río salado Que una vez fuera Andando suele el hombre Tener dos huellas Una que lleva lejos La otra regresa La otra regresa Tanto me cuesta Tanto me cuesta Siempre vuelvo en las noches Tanto me cuesta 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, seguidamente vamos a actuar los no tan niños, nosotros, con el grupo que me acompaña desde hace un tiempo, Piqui Moyano, Daniel Córdoba y Sonia Luzarreta. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, para este final, algo que estoy seguro que más de uno, más de diez, más de cincuenta los están esperando. Los del Guaira. Y además, una llapita, después que canten algunos temas, va a estar una pareja de danzas para que lesser. Y con su voz de la casa, de la señora Isabel y de la vieja de la vida, la sonia de la vida. Y con su voz de la vida. Y con su voz de la vida, la otra vez le dan una persona, la misma vez a la vida y el Gracias. 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 La guitarra de él no sale. Gracias. Ustedes disculpen, ustedes disculpen, lo que pasa es que tenemos unos amigos que queremos invitarlos a bailar y por ahí estamos haciendo un lugarcito como para ver dónde nos podemos ubicar, por ellos también. ¿Ahí? Vamos a correr, nos disculpen, ¿no? Bueno, acá nos vamos. Sí, sí. Bueno, gracias por... Ha sido un gustazo verlos. Ya nos vamos a retirar. Vamos. Está muy fuerte la guitarra de esta chica. Está muy fuerte la guitarra de esta chica. Está muy fuerte la guitarra de esta chica. Pobre anacreto cigarro, ojito de mariposa, no le queda ni pal vino, pero le sobra la rosa. No le queda ni pal vino, pero le sobra la rosa. La hachada de su cigarro, encendida desde el alba, cada mitad es un grito que va consumiendo el alba. Cada mitad es un grito que va consumiendo el alba. Él es cantor, aguadero, de aquí de ninguna parte, pero le salta el vallito, si le canta capallate. Pero le salta el vallito, si le canta capallate. El vallito, si le canta capallate. El anacreto es el viento, paridor de aventura. Le soplan aires de muerte, camino de la angostura. Le soplan aires de muerte, camino de la angostura. Le soplan aires de muerte, camino de la angostura. Le soplan aires de muerte, camino de la angostura. Le soplan aires de muerte, camino de la angostura. El anacreto, como si fueran de un sueño. Él es cantor, aguadero, de aquí de ninguna parte, pero le salta el vallito, si le canta capallate. Pero le salta el vallito, si le canta capallate. Gracias, muy amable. Gracias. Muy buenas tardes. Un gustazo para nosotros los del Guaira estar presente en este lugar emblemático donde ya lleva unos cuantos años la señora Susana Pérez haciendo estos ciclos. Siempre que ella nos convoca, estamos acá presentes. Así que para nosotros, Susana, es un gustazo enorme poder compartir estos domingos clásicos tuyos acá de nuestra música. Gracias, Susana, por la invitación. Siempre te estás acordando de nosotros en todo lugar, en todo momento. Tal es así que, le decía yo a la autoridad, vos sabés que ahora estamos cumpliendo diez años. Hace diez años que comenzamos con el dúo y después fuimos incorporando amigos como el Vampita, como Matías. Y ya nos conformamos como una familia. Y ya prácticamente, ojalá que sea por bastante tempito más. Esto me hace acordar en una oportunidad cuando los hermanos Ábalos, ya con sus añitos encima, ellos siempre decían que mientras la cuerda le dé, ellos iban a seguir cantando. Y tal es así que ellos, por ahí, en un determinado momento del espectáculo, ellos hacían ese malambo donde bailaban un pedacito cada uno. Y estando en un teatro, me acuerdo, decía Machingo Ábalos que la próxima vez que volvieran iban a hacer el malambo geriátrico. Uno iba a bailar y los otros cuatro lo iban a tener ahí porque, bueno, nosotros por ahí vamos a seguir el mismo camino. Terminaremos cantando por ahí. Mientras nos dejen hacer bulla, vamos a seguir con Vampita, con Fito y con este hijo adoptivo. Hay hijo adoptivo que lo hemos rescatado de allá, de La Pampa. Así que el Mati, yo le digo, es el hijo que hemos adoptado. Después de diez años de pareja, creo que era hora de adoptar un hijo, ¿no? Así que, estábamos ahí en esa. Bueno, tenemos unos amigos que después lo vamos a invitar, si es un amigo ya de muchos años. Como decía hace un ratito, ya el tipo de diez años ya andando, canturreando por ahí, yo le decía hoy casualmente a este querido amigo, Roberto Oña, por ahí el culpable sos vos, le digo, sos vos. Le digo que en una noche de guitarreada allá, me invito a un asado. Mucho había venido Juan Carlos Sarabia. Y ahí fue que agarramos coraje con el Fito, después de unas cuantas chocolatadas. Ahí agarramos coraje y todavía seguimos con el coraje de hace diez años atrás. Y darnos la chocolatada. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, habíamos comenzado con una de las primeras zambas nosotros, el anacleto del viento de Pitín, de Litín Ovejero, perdón. Pitín y Salazar, de Litín Ovejero. Vamos a hacer un escondido, puede ser, viejito. ¿Te animamos? Vamos a hacer palmitas, ¿sí? No soy más aquel, no mientas más. El amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó y el otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andará, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó, el fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, te encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Si en la noche gris alumbra el sol, un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien, encontrará. A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? O será, tal vez, mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirá, ¿quién de los dos quiso más? O si podrás olvidar, tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Estas lindas canciones que no tienen fecha de vencimiento, no tienen edad, no tienen tiempo. La música tiene esa magia, esas cosas lindas. Como decía un amigo, que las viejitas hay que tocarlas de vez en cuando. Por eso, nosotros cantamos todas estas canciones viejitas, para que ustedes también se acuerden de ellas. No lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Para cantarte toda la vida. Pero tu estrella me dio este acento, y así te canto, tierra querida. Pero tu estrella me dio este acento, y así te canto, tierra querida. Como guijarro que se despeña, rueda mi copla, canto y herida. Yo soy arisco, como tu estrella, y así te siento, tierra querida. Yo soy arisco, como tu bella, y así te siento, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida. Arrimándole copla, a mi esperanza, tierra querida. 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 Y en el misterio de sus quebradas, hagan las sombras de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros, y en la llanura, anochecita. Buscando el alma de tus paisajes, para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tus paisajes, para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida. Arrimándole copla, a mi esperanza, tierra querida. Arrimándole copla, a mi esperanza, tierra querida. Gracias, gente, muy amable. Pasá, pasá. Vamos, qué lindo, qué lindo. Pero vamos a cantar todos también, ¿eh? Ahora vamos a ir para el lado de La Rioja. Y cuando decimos La Rioja, decimos Chaya. Así como decimos, cantamos una chacarera y viajamos imaginariamente para el lado de Santiago del Estero. Pero esta vez nos vamos para La Rioja. Yo digo que La Rioja, esas tierras, esos caudillos bravos, ¿eh? Como el chacho, Facuno y todo eso. Y el último gran caudillo fue Carlito Saúl. Pero nadie se acuerda de él, se acuerdan de la mamá de él. Todos nos acordamos de la mamá de él. Pero bueno, vamos a hacer una chayita. Acá me pone el machete porque no me acuerdo la letra. No estoy bien. Sauce de Guayra, Rocina, Callejón de Cochangasta. Cualquier senda es buena senda cuando baja la vidala. Retumba las cajas indias del Bucarala quebrada. Y la copla, la copla es una paloma con un mensaje de magia. Con un suspiro de ausencia y con un adiós en la sala. La vi bajando del cerro, traía en su pelo la flor del camín. Y en su carita morena, dulzona la boca con el piquillín. Ya llamó pa' el carnaval, ella se fue sin mirar. Y el domingo por la noche salía del baile la vida linda. De Cochangasta la bomba de palga por Rusia y por el bulevar. Como una blanca paloma, te vieron los chacos cantar y bailar. Ya llamó pa' el carnaval, ella se fue sin mirar. Y el domingo por la noche salía del baile la vida linda. Ay, vidalita riojana, racimo de albahaca que sale a pasear. Que va romando mi rancho con música y canto para el carnaval. Ya llamó pa' el carnaval, ella se fue sin mirar. Y el domingo por la noche salía del baile la vida linda. Y el domingo por la noche salía del baile la vida linda. Y el domingo por la noche salía del baile la vida linda. Y el domingo por la noche salía del baile la vida linda. Chaya de los pobres te hay que esperar Con una vidala para cantar Con cutito al rojo a mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal Sube tu fuego en el polvaderal Sube tu fuego en el polvaderal Gracias, muy amable. No tomamos la pastilla hoy. Teníamos una glosa para decir, pero la luz, esta luz me hace mal. Tengo los ojos celestes tan sensibles que no puedo mirar acá la... Decí la verdad que no tomaste la pastilla, bicho. Aparte, mi amigo también se olvidó de tomar el té para la memoria y la emoción. La emoción. Pa' colmo se confundió de té para la memoria y tomó muña, muña. Peor tal tipo, ve todo nublado. Bueno, gracias por los aplausos. Ahora sí, vamos a invitar a unos amigos. También, esos amigos que nos dan la música, de haberlos conocido por ahí, danzando ellos, cantando nosotros. Y vamos a hacer una zambita. Una zambita de las de antes, esas lindas, ¿eh? Esas zambitas que... Para levantar un poco más la temperatura, que está muy frío acá adentro. Voy a invitar a Sonia y a Dardo y les voy a pedir un aplauso para estos queridos amigos acá. Y ellos van a bailar la zambita esta que vamos a hacer a continuación, ¿sí? ¡Bajo de un sauce llorón del ciego Nicolás! ¡Baila la chacarera, la polvareda, pa' el carnaval! ¡Baila la chacarera, la polvareda, pa' el carnaval! Con vos en mi corazón, hoy siento retumbar Carpas de San Lorenzo, tanqueando el lienzo, pa' el carnaval. Carpas de San Lorenzo, tanqueando el lienzo, pa' el carnaval. Cuidarte, San Lorenzo, enseña que el duende del manantial Sale a probar fortuna, bajo la luna, pa' el carnaval. Por respeto, linda la salamanca, se le barranca pa' el carnaval. Ahí va la segunda. ¡Baila la chacarera, la polvareda, pa' el carnaval. ¡Baila la chacarera, la polvareda, pa' el carnaval! ¡Baila la chacarera, la polvareda, pa' el carnaval! ¡Baila la chacarera, la polvareda, pa' el carnaval! Cuidarte, San Lorenzo, enseña que el duende del manantial Sale a probar fortuna, bajo la luna, pa' el carnaval. Cuidarte, Quintodita, la salamanca, se le barranca pa' el carnaval. Para que no se vayan, Rengo, vamos a una chacarerita, ¿puede ser? El otro día estuvimos tocando esta chacarera como dos horas. Y tuvimos que dejar de tocar porque apareció el chacarero, pero bueno. Así que espero que les guste a ustedes. Acá los changos a ellos les gusta, de los hermanos Ábalo. Cuida dentro el corazón donde palpita la vida Siento como un comezón, ay, seré mi prenda querida Cuando pasé por tu rancho, muy cerca en la madrugada Marchadita con Aloja, le encantará una vidana Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado A pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado Chaca y manta de andes hoy te traigo esta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera A ver ese bombito, Matías Una noche antes de dormirme debajo un cielo nublado A pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado Una moda y en mis pagos, qué moda más divertida Hacemos marcha en las viejas en medio de las comidas Hay una que es la más linda de las modas de mi pago Que la quiera conocer, eviva un tiempo en Santiago Chaca y manta de andes hoy te traigo esta chacarera Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera ¡Eso! ¡Chango! Vamos a ir despidiendo Porque tenemos otros amigos también Que vamos a cantar entre todos acá Pero nos vamos a ir despidiendo con un poquito de ritmo ¿Puede ser? Un temita que vamos a hacer una bachata Ya que está de moda ahora Para todas las chicas lindas que hay hoy por acá Pueden cantar con nosotros también ¿Sí? ¿Quién se anima a que la bailen? Sí, por supuesto, la pueden bailar, no hay problema Esta es una fiesta familiar Gracias Susana por invitarnos Gracias Negrita, gracias Siempre estamos ahí comunicados Y por intermedio de la música y el canto mejor todavía Nos vamos yendo, nos vamos yendo Gracias en nombre de Luampita, de Fito De allá, de este chango de Matías Y en el mío Pichirrea Gracias, gracias a ustedes por los aplausos Gracias, gracias, muchas gracias Hasta cualquier otro momento ¡Gracias! Lloro por tenerte Por amarte, por desearte Lloro por tenerte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Ay, mi vida Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Llegando está el carnaval Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada Humagua, guaqueño Para cantar El quecharango y bombo Carnavalito Para bailar Fiesta de la quebrada Humagua, queño Para cantar El quecharango y bombo Carnavalito Para bailar Para bailar ¡Eso! Gracias, gente Hasta la próxima Muy amable Gracias, gracias Gracias Bueno, ahora vamos a cantar Todos, así cantan Ustedes también Vamos a cantar Acá con Susana También y todos Vamos a cantar Este himno Esta samba Del maestro Atahualpa Yupaki Luna Tucumana Sí Yupæral夢 Yupi Y Usted Y Y Gen Y En En mi largo caminar, hay luz por tu mano, tamborcito calchaquí, compañera, en la senda del trafín, compañera de los cauchos, en la senda del trafín. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí tu banderito, cantaré, cantaré. A mí tu banderito, cantaré. Feliz para la luna buena, besando el cañaveral. Feliz para la luna buena, besando el cañaveral. A ver ustedes, vamos. Sin algo nos parecemos, luna de la soledad. A ver Susana. Feliz para la luna buena, besando el cañaveral. Feliz para la luna buena, besando el cañaveral. Feliz para la luna buena, besando el cañaveral. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí tu banderito, cantaré, cantaré, cantaré. Feliz para la luna buena, besando el cañaveral. 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 El video que estamos viendo fue realizado por el Departamento de Audiovisuales de la Universidad Nacional del Sur y yo les digo muchas gracias, como siempre, esperemos encontrarnos el año que viene, Dios mediante, que pasen una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y esperemos que el 2015 sea pleno de paz, trabajo y justicia. Poca cosa para pedir, ¿no es cierto? Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 me voy, conmigo irá todo lo que soy, lejos de mí, lejos de aquí, ya no seré yo. Capataza, me voy, ya me despido, salgo a buscar vidanas al sendero, y tú le das las cosas que me callo a todo lo que amo y lo que dejo. Capataza, me voy, ya me despido, salgo a buscar vidanas al sendero, y para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Capataza, me voy, ya me despido, salgo a buscar vidanas al sendero, un paisano sin caballo y en Montiel, un paisano sin caballo y en Montiel, un paisano sin caballo y en Montiel. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. ¿A dónde irás, güeyovero? Que no te siga el bollero, y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar. Y cuando el sol esté con mi recuerdo, no te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote estar mis brazos abiertos. Al ir entiendo la portada, te contesto que no es fácil, recelir de esta trama, para aquel que no está lágrima. Es que veo tantos hermanos, como la borra del vino, cuantos más pasan los años, cada vez más suba el fin. Ha gastado tanto el peño, persiguiendo nuestra cobra, que siempre si lo niego, se acabo escribiendo sola. Música Señores, hoy cuando estoy, cuando estoy, vengo de Chile, ¡yo les diré! Solo me rompo un tiempito, unos días un par de añitos Y si las de te lo me falten, tal vez un día me quedaré Cruzando la cordillera una mentosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por sobre el hombro la moza Brindémonos un aplauso que acá terminó la cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video